¡Despertad, despertad! ¡Necesito que nos salveis a todos! ¡Has escuchado! ¡Has escuchado eso! ¡Has escuchado! ¡Era Mickey Crack! ¿Qué fue eso? ¡Bert! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he escuchado! Pero escúchame, ¿dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Aquí, aquí, aquí. Vale, ¿has escuchado eso? ¡M Mickey Crack ha gritado! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado! ¡Uy, ¿dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡No lo sé! ¡Hay sangre! ¡Ay, hay sangre! ¿No has visto? ¿Dónde estamos? ¿Qué han hecho aquí? ¡No lo sé! ¿Qué han hecho aquí? ¡Uy, esto está sucio, eh! ¿Está sucio? ¡Tiene larañas y todo! No sé dónde estamos. ¿Qué dices? ¡Sala, sala! ¡Sala 1! ¿Camino 2? ¿Camino 1? A ver, ¿pero podemos abrir esta puerta? ¡No! ¡Sale! No, no se puede, no se puede. ¿Tenemos una llave como en el anterior episodio? ¡Yo creo que sí! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Que el crack malvado ese nos cogió y no sé, de repente me quedé dormido, de repente me quedé dormido y aparecimos aquí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces... Fue súper extraño. Sí, mira, aquí hay un cofre. ¡Cofre! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo a ver qué tiene! ¡Olo, lo, lo, lo! Vale, aquí está la llave, ¿eh? Aquí está la llave. Mira, ¿y qué es todo esto? Sí, 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 la llave. Pues, pues, hay manzana de oro, hay pan... Bueno, yo lo veo como una pizza, pero hay pan. Mira, es para nosotros. Sí, es para nosotros. ¡Lul! ¿Por qué estar aquí esto? A lo mejor lo necesitamos para escapar. Yo creo que sí. Lo necesitamos para salvar a Mickey Crack y para escapar de esta prisión. Creo que es una prisión. Sí, tenemos que salir de aquí, Bert. Y tengo miedo, Bert. Tengo miedo. Sí, yo también tengo miedo. Vale, vamos a elegir el camino. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes el camino? ¿Sabes el camino? Sé el camino. Vale, ¿dónde está el camino? ¡Esto es el camino! Ok, pues vamos a ir por aquí, compañero. Vamos a ir por aquí. Vamos, vamos a ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Viste eso! ¡Viste eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No, no, no, no! Vale, este es el camino. Este no es el camino. Así que... Dame, dame, dame la llave. Aquí está, aquí está, aquí está. Dámela, dámela, dámela. Vamos a irnos por este, güey. No, ahí estoy. Irnos por este. Por ese hay malos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. Vamos por el camino. ¡Oh, mira, mira! Solo ha ido... Vale, vale. No, Bert, no. ¡No, Bert, ¿qué haces? Te vas a enfrentar. Aquí vienen, aquí vienen. ¡Bert, no! ¡No, son más! Son muchos. Son muchos. Son muchos. No, 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 no. Dios, no, 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 no. ¡Uy, au, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no! Ahí me matan, ahí me matan. Te matan, se matan. Ayuda, ayuda, ayuda. Vamos, vamos. Este es el jefe. Este es el jefe. Ayuda, ayuda, ayuda. Este es el jefe más grande. ¡Vamos! Derrótalo. Derrótalo. ¡Uy! Sí, 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 sí. Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. Ábrelo, abrélo, abrélo. ¡La llave! Otra llave ¿La has encontrado? Sí, mírame, es bonita, ¿eh? Es marrón Oh, genial Salgamos de aquí, Bert, salgamos de aquí ¿Por dónde? ¿Por allí? Vamos a acampar Por el siguiente camino ¿Es este, no, el camino? Creo que sí, dice este güey, no, este no es el güey Ya sé dónde está el camino Es por el suelo No, ¿qué haces, Ben? No, no seas tonto ¿Por qué? Si podemos... Ese no es el camino ¿Por qué? Pero es que mira No, mira, ve Le damos a la palanca y se nos... Ay, no, pues no se abre el camino No, 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 lo ves, lo ves Pues entonces tiene que ser por esta puerta, ¿no? Sí, 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 es que es ahí O escucha, o escucha Incluso detrás de las telarañas No, 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 no Yo no creo eso Sí, 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 sí ¿Una puerta secreta? Ah, pues, a ver, vamos a comprobarlo con la llave Pues no, no funciona No, no funciona Pues eso significa que el camino está en tu corazón En mi corazón, Ben Sí, en tu corazón O en el mío No, 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 que me lo arranques Es mío, es mío Pues entonces te lo tengo que arrancar con la espada ¡No! ¡No, bueno! Es broma, es broma, es broma Yo sé dónde está el camino ¿Dónde está el camino? ¿En tu cabeza? Ah, no, es este Es este Me raro mucho ¿Viste eso? ¿Qué? Mira eso ¿Qué? Lo que se iba ahí ¿Una puerta? No, 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 no A ver, ábrela Yo tengo miedo, Ben Pero no me deja abrirla Ábrela, yo sé que tú puedes abrirla ¡No! ¡Ve! ¡Luy! ¡Luy! ¡Había un regalo aquí! ¡No, había un premio! ¡Son mics! ¡Son mics! ¡Son mics! ¡Sí, sí, sí! ¡Había un regalo! ¡No, no, no! ¡Elimínalos, elimínalos, elimínalos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Elimino, elimino, elimino, elimino! ¡Sí, sí, sí! Lo siento, Mike Lo siento, Mike Lo siento, lo siento No, pero no lo sientas Es por nosotros Estos son malos Estos son malos Estos son malos Son malos Son malos Es que están malitos Están malitos ¿Habrá más? ¡Mira ahí! ¡Ahí está el jefe! Está el jefe ¿Eh? ¿Eh? Vale ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Que yo le rompo! ¡Eso! ¡Oh! ¡Hemos rendido! ¡Eso, compañero! ¡Chócalas! ¡Chócalas, chócalas! Pero, espérate Vamos a chocar ¡Choque de filetes! ¡No choque de filetes! Yo tengo pescados ¡Para! ¿Por qué tú tienes pescados? ¡Ese era lo mío! ¡Dame el pescado! ¿Tú te has llevado a mi diasta? No, pues, dame el pescado Dame el pescado ¿Lo mío, eso es esto? ¿Tienes algo más para gatos? ¡Oh, sí, 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 sí! ¿Este es para ti? ¿A ti te encanta eso? ¡Oh! ¡La leche que nos faltaba en el anterior episodio! ¡Es verdad! ¡Ey, pero ya! ¡Ey, pero ya es tuya! ¡Ya es tuya! ¡Y te la has bebido ya! ¡Y no me compartiste! ¡Uy! Perdona, pero es que los dragones no beben leche ¡Eh! Es verdad, es verdad Así que ahí tienes tu cojo para que lo llenes de agua y te bebas ¡Eres maldito conmigo! ¿Aquí en un cofre habrá otra llave o nos dejará ya salir de esta zona? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ah! Solo hay una llave ¿Otra llave? Sí ¿Sabes dónde la podemos usar? ¿Dónde? ¡En tu cabeza! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me... Porque ya he dicho que el camino está en tu cabeza? No, el camino está allá, mira aquí ¿Dónde está allá? ¿Aquí? No, aquí ¡No! ¡Que tú estás tonto, eh! Es aquí ¡No! ¡No! ¡Para mí! Mira, deja la llave aquí, mira Allí Allí está la llave No funciona No funciona Es que no le sabes dar Que sí funciona Que no, mira Le estoy dando con la llave ¡Que no sabes cómo darle! Que no, que le estoy dando con la llave, mira Le doy yo con la llave No se abre No se abre ¿Por qué no se abre? Mira La estoy colocando en la cerradura Dale, pon la llave Pon la llave, pon la llave La estoy colocando en la cerradura A ver Yo la pongo, yo la pongo A ver La pones tú, tú eres profesional Tú eres cerrajero Sí, 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 sí Toma, para ti Cerrajero Soy minero, cerrajero Constructor, inventor ¿Dónde es allá? Aquí Mira Fíjate esto, fíjate eso Así se hace ver No, no Fíjate esto Mira No No, para mí ¿Lo ves? ¿Dónde está? Está abierta, está abierta No funciona Tenemos que continuar No funciona Que sí funciona Que no, mira Le estoy dando con la llave Yo puedo hacer eso Mira, mira Mira, mira Le doy yo con la llave No se abre Ajá Se abre ¿Por qué no se abre? La estoy colocando en la cerradura Es que tienes que ser un maestro Para esto, mira La pones tú Tú eres profesional Tú eres cerrajero Toma, para ti Cerrajero Cerrajero, constructor Y cocinero Eso, Bert ¿Cómo se hace? Te gustó el baile de la sardina Me encanta, me encanta, Bert ¿Lo has grabado para YouTube? Sí, sí, sí Está todo Este clip de la sardina Escucha Este clip del baile de la sardina Se va a viralizar Mucho Muchísimo El baile de la sardina El baile de la sardina Sí, sí, sí Oye Vamos a abrir la puerta Sí, sí Tenemos que seguir avanzando Tres Uno Vamos, Bert Vamos Sal a la final Pone sal a la final Sí, sí, sí Sal a la final ¡Lol! ¿Por qué será? ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande! ¡Oh! No, 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 no Vamos a... Eh, eh, eh Vamos a vencer primero al grande Vamos a vencer primero al grande Ok, ok, ok Es demasiado poderoso Es demasiado poderoso Vale, vale, vale ¿Eh? Y se está transformando Se transforma Los pequeños después Ok, ok, ok ¿Se transforma? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Te estás loco ¿Estás loco? ¿Por qué hay tantos Mickey Cracks? No, 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 no ¿Qué tantos Mickey Cracks malos? Dale, dale, dale Vamos, Bert, vamos, vamos, vamos Vamos Es el último, es el último Es el final Tenemos que salir de aquí Mickey Cracks nos han cerrado aquí ¿Pones a la final? Sí, lo ponías a la final Tiene que ser el último Vale Ten cuidado que se me está a punto De romper la espada, eh No, 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 no Eh, no, no, no Tampoco, Bert No, oh, oh ¿Vale? No, no, no No, vencido Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto Vamos a ver a los que quedan Lo hemos conseguido Sí, 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 sí Creo que esto se está Vale Aquí hay un cofre, eh Es más grande que los demás Es verdad, es verdad Es más grande A ver A ver Acércate, Bert Yo tengo miedo Yo tengo miedo A ver, acércate tú Sí, que habrá en este cofre Tiene una calavera ahí El cofre Hay que ver, hay que ver Aunque tiene la calavera esa Me da miedo Dale Ábrele No hay nada No hay nada Bert, no hay nada ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡No! Mickey Crack No hay nada No hay nada